Mundo, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos. Ayer 22 de junio del 2020 ya se abrió parcialmente el Palacio Municipal de aquí de Papantla. Y está prestando servicio en algunas oficinas. Y pues vamos a ver que el protocolo que se está siguiendo para poder tener acceso aquí al Palacio Municipal. Pues vemos que hay un proceso de sanitización que se está llevando a cabo para poder tener acceso aquí al Palacio Municipal. Y bien, todo muy controlado. Aquí vemos a nuestro buen amigo Antonio. Estamos viendo que están siguiendo hasta una... para tomar la temperatura. Gel. Le falta ya también. Allá le falta. Tómenla, que le tomen la... A ver si cumpliendo con los protocolos. Bien, vemos también que para tener acceso aquí a la tesorería, pues también se aplican... Hay sanitizante, no hay tapetes para poder accesar a la tesorería municipal. La oficina del registro civil, pues también está parcialmente. Algunos servicios también muy importantes, como lo del CURP, también ya está abierto. Y pues... La oficina del Catastro, pues también está dando servicio al Catastro. La Secretaría del Ayuntamiento, pues están dando servicio también. Ya... Pues con cierta normalidad, adaptándonos a las circunstancias. Pues... Pues la presidencia municipal. La presidencia municipal, pues también. También ya se está... Dando servicio. Ya también hay acceso a la presidencia municipal. Con los protocolos también. Y al salir, pues también le daño a la mujer. Y bueno, mi otoñito, me recibió el sol bien. Hasta el sol se puso la corona para recibirme. Miren nomás, qué bonito se ve. Pero bueno... Este es el centro de Papantla. Pues con cierta normalidad, pero pues hay gentes que no hacen caso. Miren nomás. De cinco personas que van ahí, una lleva nada más. Pero bueno... Este es el... El sol. El sol. De aquí de Papantla. Hoy 23 de junio. Del 2020. El COVID. Está bonito. Está bonito. Nos sorprende la naturaleza. Porque hoy por la mañana tembló. El epicentro fue allá en... En Oaxaca. Dicen que se sintió aquí en... Veracruz. Aquí en Papantla. Pero no. Yo no lo sentí. Pero bueno. Este es el panorama que se vive. Aquí en Papantla. Hoy 23 de junio. Del 2020. Mientras uno nos cuidamos. A otro les vale. Hoy 23 de junio. Del 2020. Aquí en Papantla. Pareciera un día... Normal. Pero como ven, miren. A mucha gente... Le vale. Es molesto traerlo. Es molesto traerlo. Claro que es molesto. Pero bueno. Afortunadamente sí hay gente que sí cumple. Con estas medidas. Que es la mayoría. Afortunadamente. Y qué bueno. Pero algunos... Algunos no cumplen. Pero... Algunos les vale. Pero bueno. Vean ustedes. ¿Qué se vive? En estos momentos en Papantla. Es la situación. Que se vive. Aquí en Papantla. Pareciera un día normal. Pero no, no lo es. No lo es. Todavía no es. Un día normal. Pero vean ustedes. Algunos cumplen. Otros no cumplen. Necesitan poner el letrerote de cuántos fallecidos hay aquí en Papantla. No tienen. No tienen este. No tienen este. No tienen este. ¿Qué? De 10, de 20, de 30, de 95. Vean ustedes. Como el 50% sí cumple. Pero bueno. Yo creo que necesitan ponerse el letrerote. Que van 27. 27. 27. Este es el centro histórico de Papantla. Es una situación en la que estamos viviendo. Algunos cumplen, otros no cumplen. ¿Qué mal le hacemos? Tratamos de cuidarnos, pero no. Miren ustedes. Una sana distancia. Una sana distancia. Pero bueno. Nuestro buen amigo Pate Whiteley. Ya mejor nos vamos. Vámonos a retirarnos. Y así es como se está viviendo aquí en Papantla, en el centro histórico. Hoy 23 de junio del 2020. 20. La zona de bancos. Aquí sí cumplen. Aquí sí. Desde el imperio del Totonacapan. Para los protagonistas, Ernesto Márquez.